Bienvenidos a English 101 de idiomas, hoy hablaremos de las certificaciones Cambridge. El idiomas te presta diferentes certificaciones para validar lo aprendido dependiendo de tu nivel de inglés y tu edad. Las certificaciones son Young Learners para los niños, Key English Test, Preliminar English Test y First Certificate in English para jóvenes y adultos. Además de las certificaciones más avanzadas, tenemos Advanced, Proficiency y Teaching Knowledge Test, solo para profesores. Estos exámenes están diseñados para demostrar tu nivel de inglés en cuatro áreas básicas como Listening, Speaking, Reading y Writing. ¿Cuáles son las ventajas de estas certificaciones? Podrás demostrar tu nivel de inglés oficialmente. Podrás postular a becas en todo el mundo. Y solicitar visas a muchos países. Y la mejor ventaja de todas, redoble de tambores. El idiomas te preparará gratuitamente para que puedas dar los exámenes Young Learners, Key English Test y First Certificate in English, además de un beneficio sorpresa que aparecerá aquí. Y el que conoces estas evaluaciones internacionales, ahora te toca prepararte con los mejores. ¡Ever idiomas! Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!